hola buenas estamos de vuelta con el Spiderman y hemos seguido donde le dejamos ayer a ver si hoy rusheando un poquito el juego podemos terminarlo ya a ver si me dan ya la misión para avanzar a ver si ya me sale lo del aviso de la historia nada como un lanzamisiles para despertarse lo siento no tengo tiempo para vosotros sed buenos demonios y buscadme más tarde infantería cuál es el estado de nuestra posición en west village blindado bajo ataque repito nos disparan no sé mucho de esta zona debería buscar más torres para activarlas vale las cosas están más o menos controladas ahora por fin a todas las unidades nos informan de un ataque a un vehículo blindado incidente en curso en west village paloma objetivo detectada vuelve pajarito ala hola parker llegas a tiempo para celebrarlo celebrar la velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo más rápido que las señales del cerebro y que una prótesis externa claro lo conseguimos nadie podrá arrebatarnos este logro increíble es y tu trabajo en la red neural ha sido la clave pero ni siquiera lo hemos probado hay muchas cosas que no sabemos va de maravilla venga échale un ojo no a ver si me lo puedo saltar porque me da mucha pereza este minijuego la verdad impresionante no no en serio hay un pequeño error pico de electricidad pico de electricidad se puede arreglar no 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 es no 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 Agonio Ah, vale, entiendo Ah, no, espera Ahí Uhhh... No entiendo lo que tengo que hacer, la verdad Me falla algo, pero no sé de qué Ah, coño Espero que lo estabilice Mierda, el pico se dispara No sé si puedo arreglarlo No sé si puedo arreglarlo No sé si necesito No sé si es así No sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gato. La fortuna favorece a los valientes. Ahora, a mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. Tenemos que hacer más pruebas. ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida, me siento un fracasado. Si no, yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Claro. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... Por todo. Estamos en directo desde la terminal de Grand Central, donde el alcalde... Si no iba a estar las de la Adverta, encendía en ese momento, creo que este no se hubiese vuelto un... malo, digamos. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podía cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera. Si es que... Si conozca la historia del normal Ombord, entenderá lo que siente esta gente. Hola, Miles. Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee. Si no quisieras trabajar más allí, me y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Hola, Rayanete. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto. Si es que hace lo correcto. ¿Qué tal? Te conseguí ese trabajo. No me lo traes a expresar si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. ¿Y Miles? Yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Felicidades, Capitara. Has atrapado al terrorista del ayuntamiento. Lo hemos atrapado. Ay, Dios mío. ¿En serio? Peter. ¿Estás bien? Me las hazaño. No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola. ¿Necesitan ayuda? Puedo perder un par de horas de sueño. ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No. Pero el Martin que conozco nunca haría eso. No sé qué le ha pasado. Pero no quiero recordarles. No. ¿Y... ¿Qué tal con MJ? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado. Tonterías las justas. Sinceridad. Si era como Ben y yo, superábamos los baches. ¿Y tuvisteis baches? Pues claro. Sobre todo a tu edad. Dime... Eres sincero. ¿Te conocen de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado... En fin, no te lo tome mal, pero no me gustan ese tipo de tonterías. ¡Ese tipo de tonterías! ¡Esto no se acaba nunca! ¿Peter? ¡Hala! No... 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 Capitán Aguata Nave, dejé un mensaje Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas Espero que el aliento del diablo siga allí A salvo Si los demonios consiguieron el camión Esto no será malo, sino catastrófico Necesitamos refuerzos en una persecución, respondan La ubicación está en Murray Hill Hola, Yuri, como te decía, te felicito por atrapar al terrorista Lo hemos atrapado Tecnicismos Pero llevas demasiado al pie del cañón Deberías tomarte unas vacaciones No soy exactamente una turista Pero una vez que reúna al resto de hombres de Lee Quizá me convierta en una Sin aviones ni maletas Solo horas y horas de sueño Vaya, qué fiestera Pero, eh, tú a tu ritmo Me parece que te lo has ganado Aquí control de Sable La jefa solicita informe de estado en Saturn Place Control, los demonios atacan el puesto en la patea El aliento del diablo no está Pero tenemos problemas más graves ¿Riker? Hay que darse prisa Sube ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado Seguramente planeado desde fuera Han abierto todas las celdas Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker Paseando por la quinta avenida ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien Son instalaciones de máxima seguridad Y tienen otra red eléctrica Bien ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando ¿Confías en ellos? Tengo elección Un momentito Un comentario Un momentoijo Vamos a desen Messina Un momento Estos Thor Díngas Gracias por ver el video 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 ¿Quieres probar? ¿En serio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aguante, le sacaremos de ahí en seguida Gracias por ver el video Mierda Mierda ¿En serio? ¿Eso es grave? Suena grave Significa que algunos presos van armados con lanzamicides Si, es grave Voy a ello Chicos, si volvéis a las tentas que descomportáis podemos olvidarnos de todo esto Mierda 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 ¡Aquí! ¡Soy el agente Gantos! ¡Vengo! ¡Vaya alguien atrapado y no se sacó! ¡Es un puto acróbata! ¡Vamos, tío! ¡Cree que hay alguien ahí! ¡Están casi encima de mí! ¡Sacadme de aquí! ¡Ya vienen! ¿Dónde están todos? ¡Atacan mi coche! ¿Son imbediros o qué? ¡Ayuda, Alkaid! ¡Le ocuparé de restablecer la energía! Vale. ¡Aquí esto es lo que estaba deseando! ¡Aquí esto es lo que estaba deseando! ¡Ahora acabo de hacer química! ¡Te mataré! ¡Esta lo que sepa esta! ¡Lanza una granada! ¡Te ha dolido, guatecí! ¡He de pararle en los pies! ¡He de pararle en los pies! ¡Aquí esto es lo que estaba deseando! ¡Cuidado! ¿Podría esto ser peor? ¡Sí! ¡Siempre puede ir a peor! ¡Todo el personal! ¡El bloquea ha caído! ¡Sálgan de ahí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Joder! ¡El carné y la documentación! ¡Suscríbete al canal! ¡Me resbalo! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fallo en el reinicio del sistema! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Have a ver! Quiero avanzar pero no me deja el juego ¡Suscríbete! Por fin. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué coño? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recordad! ¡Han dicho que no lo matéis! ¡Buena idea! La verdad es que no tenemos que hacer esto si no queréis. ¡Desde luego que queremos! ¡Curioso que el único que tiene superpoderes reales en plan como de Spider-Man es el mister negativo! ¡Suscríbete al canal! Y último aviso. Quítate de necio. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las deudas. ¡Venga! Ahí está. ¡Venga! Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Deben saber la verdad. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Tantas mentiras. Tantas mentiras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La policía y los agentes de Stable siguen en plena batalla con los prófugos de la Balsa y de Riker En fin, ¿qué será va a hacer? El alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spiderman por la fuga de la prisión y la enfermedad Y lo ha declarado un fugitivo Pero aún no ha aportado pruebas de ello Y muchos creen que está echando balones fuera Pues un reportaje exclusivo de Bugle Ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero Pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho Lo peor es que hay peor, ¿verdad? Porque está trabajando en la versión curativa de eso, por decirlo así Lo que pasa es el por qué lo está haciendo Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo he dejado que pasara esto? Hombre Es un viejo ya que está perdiendo movilidad Tiene un cuerpo nuevo y puede vengarse Eso lo he visto muchas veces Lo que significa que me quedan 192 que no lo están Por cierto, gracias por ocuparte de mí Lo más difícil fue esconderte de Saibol Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese uso ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Quizá lo sea Bueno, voy a guardar y en un rato sigo